Buenas noches Ok, creo que ya arranco aquí ¿Quiénes son felices? ¿Esto la arranco? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes quieren ser felices en la vida? ¿Quiénes quieren ser felices? 90% uno que otro ha marcado por ahí ¿Quiénes son felices en este momento? Ya, como 60 y pico por ciento Ok, no sé qué pasó ahí Les hago una pregunta ¿Uno es feliz o vive momentos de felicidad? Momentos, dice por aquí ¿Quién está conmigo de momentos? Ok, entonces podríamos decir que La felicidad, si buscamos una definición Es la prolongación de momentos de felicidad ¿Están conmigo ahí? Entonces la idea es tener Más momentos de felicidad Y que esos momentos Duren más tiempo Ok, eso podríamos decir Que es una buena definición De felicidad Ok, ahora les hago esta pregunta ¿Qué nos hace felices? ¿La qué? El trabajo Aquí El jefe vino Yo creo ¿Qué nos hace felices? ¿La qué? Poder despertar cada día ¡Qué bonito! La familia La familia Yo estoy contigo en eso Normalmente lo que nos hace feliz Es hacer felices a los que nos importan ¿Cierto? Y no escuché por ahí cosas que fueran materiales Como me hace feliz mi carro Me hace feliz mi iPad Ya vimos que el iPad no hay que tenerlo cerca ¿Cuál es mi historia? Normalmente Yo vengo del área digital Normalmente mis charlas son de marketing digital Y como estamos conectados Y como el internet Y las redes sociales Y todo esto Y hoy me puedo hablarles de algo diferente Algo un poco más trascendental Y por eso hice esta pequeña introducción Debo advertir que no soy ni psicólogo Ni filósofo Ni antropólogo Soy publicista de formación Y simplemente Tampoco tengo una historia fantástica De superación O una cosa maravillosa Pero Vengo a traer un mensaje Y la idea es que Algunos de ustedes se lleven ese mensaje Otros no les importará Pero no importa Para eso estamos aquí Ok Yo crecí en una familia De clase media En Colombia En Bogotá Llevo 16 años viviendo en Panamá Muy feliz Tengo dos hijas panameñas Y bueno El tema de haber nacido en una clase media Es que Los de la clase media No somos lo suficientemente ricos Y anhelamos todo lo que tienen los de arriba Y por eso Eso nos causa estrés Ni estamos lo suficientemente jodidos Como para aceptar Que somos pobres ¿Cierto? Hay una clase de orgullo De clase Y bueno Digamos que mi familia No abundaba No pasábamos hambre Pero la verdad Como muchas familias En Latinoamérica La luchamos ¿Cierto? Aquí hay algunos luchadores Me imagino Me han dicho que me pase al boxeo Que ahí hay más plata Un ejemplo de esa lucha Para mi son las zapatillas Vans Hay algunos de los que están aquí Que cuando salieron esas zapatillas No habían nacido ¿Quién las recuerda? Bueno Ok Papi no tenía para comprarle esas zapatillas Estaban de moda a finales de los 80 Entonces ¿Qué hice yo? Yo busqué unas zapatillas blancas Igualitas Más acoroido Eso era lo más barato que había en Colombia Y un marcador Negro Dice cuadrito por cuadrito ¿Ok? Como buen colombiano falsifique Me la ingenié ¿Por qué? Porque yo quería aparentar Que tenía unas zapatillas de moda Solo que no te había puesto un factor La versión 1.0 Que salió a la calle No contaban que en Bogotá llueve Una lluvia así de asquerosa Y se deshicieron Después me di cuenta Que existía la tinta intelebre Entonces la versión 2.0 Fue con un pincelcito Y duré horas Haciendo los malditos cuadritos Pero tenía mis zapatillas blancas Ese era un ejemplo De lo que me tocó vivir Porque En un ambiente competitivo Yo aprendí de estrategia a lo bestia De verdad Fue como que pasa Yo no sabía que era poda Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas Y lo aprendí realmente a lo bestia Porque tú te aprendes a mover Entonces Rápidamente en mi poda Cuando era adolescente Me di cuenta de varias cosas Uno Físicamente no era atractivo No lo soy todavía ¿Ok? Chafate Debilidad Segundo No tenía plata Entonces Porque al menos Si era feo Con billetera Pues Pero Billetera no tenía Familia aboleco Apellido importante Nada Conexiones Nada Brother Entonces Tenía que lucharme Luego Luego había algo A favor Y es que pensaba Un poquito diferente Llamemos a eso Creatividad Tenía algo Ya vieron la zapatilla Que la ingeniaba Creatividad O sea Este tipo es creatividad Luego tenía otra cosa Y es que manipulaba a gente Llamémoslo Influenciaba a personas Eso suena mejor La realidad es que manipulaba ¿No? Ok Y finalmente Me quería comer el mundo Tenía una visión increíble Y yo creía Que podía Comerarlo todo Así que para mí El éxito fue Alimentar Ese ego Que había O ese animal Que había dentro de mí Me llené de una cantidad De literatura Y de autoayudas Y cuanta cosa Caía en mis manos Me lo leía Y creaba networks Si me asociaba Con personas Que realmente Me impulsaran Hacia donde Quería llegar Y digamos que Empecé a tener Algunos 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 éxitos Empecé a tener Algunas conquistas En la escuela Pareja Sexo Educación Trabajo Viajes Propiedades Automóviles Y empezó Todo esto a andar Y eso para mí Era sexo Sexo Success Eso para mí Era No sé Por qué El sexo Está ahí Eso para mí Era 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 éxito Cierto Cosas materiales Y estaba llenando Las carencias Que tenía Mi juventud De alguna forma Ok El tema es que Mi ego empezó A crecer Y a crecer Y a crecer Y a crecer Y era una cosa Casi incontrolable Llegó a hacerlo Llegó a hacerlo Porque a pesar Del éxito Que estaba teniendo En lo que yo Denominaba Éxito Pasé por encima De mucha gente Pasé por encima De seres queridos De familia Porque no me importaba Que me falló En esta vida Yo creo que fue El enfoque Porque todo el resto Estaba bien Pero tenía mal El enfoque Y no veía Las señales Que venían En el camino Así que Y después De la charla De la doctora Es muy importante Desconectarse Y desaprender Lo que nos dice La gente De IT normalmente De No me anda El computador ¿Qué tienes que hacer? Desconéctalo Y vuelve Y lo prendes Reboot Hace unos 6 o 7 años Empecé con este proceso Yo tengo 47 años Hubiera querido Empezar con esto Como a los 20 O a los 25 De verdad Pero nunca es tarde Les hago esta pregunta Y tómense unos segundos Para pensarla de verdad ¿Por qué Vale la pena Vivir Estas 24 horas? ¿Por qué Vale la pena Vivir Estas 24 horas? Estoy seguro Que en su En su mente No está Ni el trabajo Ni algo material Y muy probablemente Está algún ser querido Está algún ser querido Y muy probablemente Son sus hijos Si tienen hijos O sus papás O su abuelita O la persona Que ustedes quieren Pero no hay un Pensamiento egocéntrico En eso Estoy seguro Y si lo hay Y si lo hay Chequéate Porque A donde dirigimos Nuestra mente Se dirige la energía Y eso es muy importante Tenerlo Muy claro Es una ley universal En este proceso Que empecé hace unos años No lo hice solo Porque si no Estaría aquí Otra vez Alimentando mi ego He tenido Mentores He tenido Gente muy querida Que me ha dado la mano Y que he Humildemente Aceptado Y decir Ok Por allá no es Ahora tengo que hacer Este otro camino Encontré unos pilares Y unos principios Que es lo que quiero Compartir con ustedes Y seguro van a decir Eso ya lo escuché Doscientas veces Yo escuché muchos mensajes Doscientas veces Una cosa es saber Y otra cosa es hacer Y aquí está lo que dice El primero es el perdón El resentimiento Es como Tomarse un veneno Y esperar que le haga daño Al maldito que quiero Que se muera ¿Cierto? Porque el que se está sintiendo mal Soy yo La otra persona está tranquila Entonces Tenemos que Viajar ligeros El resentimiento No sirve de nada No te ayuda Es una carga muy pesada Hoy en día Yo trato De Cada vez Que tengo Una situación O que siento Que estoy diciendo O me pasé O se me subió el ego O herí a una persona O lo que sea O me malentendieron Pido disculpas Inmediatamente Si con mi pareja Tuve Una Una situación Yo trato de no acostarme A dormir Sin haber Resarcido la situación No irse con eso A dormir Y dormirlo A mis hijas Si me pasé Les pido disculpas Inmediatamente Porque la paz Es algo que no puedes Negociar El segundo Es el poder del error Hoy en día Las grandes escuelas De negocios Están enseñando esto Cometen los errores Rápido Rápido Pero cometer los errores Es importante Si aprendes del error Y lo hago Con mi equipo De trabajo Miramos No es Quien falló No es En que fallamos Que aprendimos Que podemos mejorar Y hagámoslo rápido Ok La gente Si le pregunta A Michael Jordan La gente está enfocada En la cantidad de veces Que acertó No en la cantidad de veces Que falló Pero si él hubiera Si no hubiera fallado Esa cantidad de veces No habría acertado Es así Entonces Fallar rápido Ups La otra La nube Cometer errores rápido Nada El siguiente Es el agradecimiento Ese es el tercero El agradecimiento Vivir agradecido Por las bendiciones Que tenemos Hoy en día En la mañana Cuando yo abro los ojos No veo el whatsapp Ok Y antes de ir a hacer pipí Lo primero que digo es Gracias O sea Gracias Dios mío Estoy aquí Estoy vivo Estoy enterito Estoy listo Mi familia está bien Tengo un techo Tengo comida Doy gracias Doy gracias Por ese momento Es importante Maneja una lista De gratitud Yo no sé Si ustedes hacen eso Pero es muy importante Hagan una lista De las cosas Por las cuales Ustedes deberían estar Agradecidos Todo ¿Qué pasa? Cuando estoy amargado Porque claro Hay veces en que uno se amarga Tengo que manejar en Panamá Como todos ustedes Yo saco esa lista Y la leo Y digo El taxista que me cerró No es nada O sea Realmente Debo estar Es agradecido Por esto Entonces El agradecimiento Es otro de los pilares Importantes Manejar esa lista De agradecimiento Yo todos los días Antes de acostarme La reviso Y reviso Que no esté Fallando Creo que Y vamos por aquí Ok Desconectarse Hoy en día Es muy importante Estar conectado Con la información Pero es más importante Desconectarse Para conectarte Contigo mismo Créanme Que no pasa nada Si a la hora De cenar O de almorzar En familia No tienen este aparato En la mano Si cuando están hablando Con sus hijos Le prestan más atención Al niño Que al whatsapp Del jefe Créanme Que no pasa nada Lo dejan a un lado Y esperan el momento En que pueden revisar Ese mensaje Hay que desconectarse Hay que desconectarse Para reconectarse Con el interior Tener fe En un momento En que yo no creía Absolutamente Solamente creía en mí No creía en otras personas No creía en seres superiores Energías No creía en nada Solamente creía en mí Y eso me había funcionado Por 30 años Hace unos años atrás Y no voy a hablar De mensajes religiosos Ni nada Porque respeto Las creencias De cada cual Empecé a tener fe Empecé a tener fe En una fuerza superior Más grande que yo Y como empecé A tener fe Empecé también A orar Y a orar No por mí Ni a orar Que gane Que gane Panamá mañana No No ese tipo De oración Es más Una comunicación Es más Un diálogo Ok Con ese ser superior Y lo único Que voy a decir Es que funciona Y funciona para mí Y eso está bien El siguiente Se fue El amor El amor Lo puede todo Lo cura todo Para mí La definición de amor Fue cuando vi Los ojos De mi nena La primera que nació Ahí entendí Que era el amor Y con mi segunda hija Lo reafirmé Y yo te digo Ama Ama intensamente La vida pasa muy rápido Ama Intensamente Ama lo que haces Ama tu gente Ama tu país Ama tu cultura Ama tu trabajo Sí señor El trabajo El trabajo Porque si no lo amas Salte de ahí Porque hay que hacer Las cosas que nos hacen feliz O felices Porque hay que tener Más momentos de felicidad Y si estás amargado En tu trabajo Salte de ahí Haz otra cosa Haz lo que te llena Cuidarme físicamente Importante Manejar una buena dieta Ejercicios Cuidarme Estos son los mejores doctores Que hay Y cuando tuve mis hijas Sabía que tenía que estar vigente Por los siguientes 25 años Así que Empecé un proceso Hace unos 6 o 7 años De no hacer nada A correr una maratón En 8 meses A 4 tallas menos A manejar una rutina De ejercicios ¿Por qué? Porque tenía que estar vigente Y al hacer ejercicio Te energizas Todo Mente Espíritu Autorealización Todo Todo Empieza a fluir Increíblemente Y el último El movimiento es vida Y con este los quiero dejar El movimiento es vida Cuando estás en un curso De supervivencia En el ejército Aprendes que si te quedas quieto Eres hombre muerto El movimiento es vida Y cuando la economía Está quieta Sentado No logras nada Esperando que resuelva El gobierno O quejando de decir Trump ¿Cómo nos va a afectar? No, no, no Sal a la calle Cuando no se está moviendo La registradora Tienes que ser más creativo Tienes que moverte Las cuentas No se van a pagar solas El movimiento es vida Las acciones Con la energía Que tú le metes Suceden Empiezas a resolver temas Así que bueno Estos son mis ocho pilares Mis redes sociales Para lo que necesiten Y después hablamos De marketing digital Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos